chachán chachán bueno dónde estamos mira qué día más chulo hoy tenemos un día chulo y se ve que no pasan aviones por españa no pasa ninguno porque no hay rayas hoy no pasa ninguno y dicen que es por la temperatura no se veía hace más frío que otros días no podéis ya engañar tanto pero bueno como veáis bueno mira que no ve más chulas que guay pues nada entreno de miércoles valen estoy incrementando un poco ya la proporción de desnivel un poquito no mucho pero bueno ya algo más vale además que hoy podría salir un poco por la mañana y tal y sí que bueno pues podemos ir a la montaña no como por la noche que sólo puedes ir a asfalto que tiene un poco tiene 200 positivos 10 cada 200 positivo es lo que ha ido a falta por la noche pero cuesta si te ponen hacer series de puestas y bueno pues el caso llevo 125 positivos más o menos voy a ir a lo alto de la lomilla esa y ahí en lo alto en cuatro kilómetros y medio más o menos entonces ahora cuando llegue ahí me tiraré para la derecha vamos a buscar una tiradera un poco ya digamos una tiradera normal y corriente pero que digamos que ya me voy a poner a hacer un poco de ayer ya hice alguna catada como se hice no de probar algunas cuestas a ver un poco como los gemelos se van comportando vale y primero quería hacerle pues como cuatro semanas creo que estoy en la cuarta semana un poco después de aquellos gemelos entonces más o menos o sea son unos dos meses de dos meses y pico pero digamos que desde el último punto vale desde que me molestó a partir de ahí qué pasa hola qué pasa que vende pues que me despisto bueno pues a partir de ahí llevamos ya un mes bien un mes entrando consecutivamente incrementando la carga progresivamente o sea todo todo en orden haciendo los entrenos necesarios entre 4 y 5 entrenos semanales en fin todo todo guay correcto con los ritmos bien todo perfecto vale así que ahora ya cuarta semana ya podemos más o menos empezar a empezar a hacer un poco de series de cuestas que ya digo que cuestas siempre tienes porque cuestan cualquier recorrido tienes pero digamos a ponerlas subir y bajar subir y bajar subir y bajar que un poco es una carga un poco más importante para él para el músculo para gemelo vale y entonces ya cuando lo tengamos eso es todo súper súper guay entonces ya empezaremos con las bambas de más rigidez con las bambas de más rigidez con las dinas y ya sabes pero de momento vamos con las ultra pro vale que ya son rígidas vale esto con las ultra pro que ya son un poco rígidas pero bueno razonablemente son una rigidez media vamos a decir de no son blandas son rigidez media así que vamos a incrementar todo y a ver a ver cómo va funcionando todo vale así que de momento bien bien vamos bien no hay pinchazos no hay nada y hace ya hace días que más o menos va bastante bien hay que vigilar pero bueno vale nada esto y miércoles así que acordaros que esta noche hacemos a ver si me da tiempo sacar este vídeo que va a ser sencillito luego grabaré un poco en la trialera y un poco donde haga las cuestas y eso a ver si me da tiempo sacarlo antes de las nueve las diez de la noche para que digamos de alguna manera os deis por avisados de que hacemos directo la cantina vale el twist punto tv en el canal trail and play 2 del iván ahí hacemos ya yo hago digamos en mi canal de twist hago más música y en el suyo hacemos la parte de trail y también de juego que él también juega vale venga un abrazo y vamos a lograr otro poco más venga no he hecho pausa en el mientras preparo así que los tiempos no serán tan buenos o serán no tan malos como si no tan malos no serán tampoco no serán no serán tan malos bueno vamos está suave bastante progresiva ha cambiado bastante esta cuesta la han arreglado bastante ya hay anchura de un coche no es si más para arriba va a estar igual hace tiempo que no vengo por aquí bajaba yo con la bici y por aquí me pegó un haste con la bici y caí un poco bueno caíne con el hombro la suerte es que no caí lo suficientemente fuerte para romperme la clavícula es la suerte que tuve venga vale bueno está un poco más arreglada pero bueno sigue siendo una tirera interesante la pendiente la pendiente no se puede quitar bueno ya estamos arriba vale ahora bajamos por otra este es el camino de las píneas del valles vale aquí a pocos metros a 500 metros tenemos ya asfalto que es una organización que de la montaña y por aquí vamos a no me acuerdo tiene un nombre como si dice rocas tiene un nombre la organización no me sale a verdad pues nada venga vamos para abajo este trocito es plan este de arriba hemos hecho vamos a hacer como una y hemos subido por una llegamos a la base y ahora cogeremos a la izquierda en vez de a la derecha y cogeremos por otra también que os acordaréis de a veces que la he grabado de hace años claro no de ahora vamos a ver está muy arreglado todo esto sea muy muy hinchado bastante ayer me pegué una pecha de quitar hierba pero me quedan como como cuatro veces o cinco lo que he quitado de hierba en el terreno como vamos pues mira vamos a 5 15 exactamente 5 15 lo que marca el reloj bajando no tengo tampoco demasiado tiempo así que no nos agregaremos muchas cosas porque yo a mi día tengo ya cosas que hacer tengo la comida hecha pero me tengo que ir un viaje con el coche así que el tiempo lo tenemos un poco clorometado pero bueno disfrutando disfrutando tíos yo la verdad que la montaña para mí es no sé es como es como dos terceras partes venga a ver si algún arbolito caído no lo han quitado estaba este pero no así es todo natural todo natural aunque éste lo han apartado todo natural por aquí la verdad que es muy buena ruta mira ves aquí este no lo han apartado me recuerda a mí cuando estuve aquí cortando aquel árbol se acordáis este hombre han cortado lo gordo eh de hecho mucha gente seguramente lo ha quitado para llevarse leña para llevarse la leña más 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 interesante más delgada no más de encender que vale mejor para la chimenea no bueno pues venga seguimos bajando ahora haremos una subida no sé si por esta por la otra algo más de nivel y ya me doy la vuelta 12-14 kilómetros y ya está y listo así he hecho y he hecho el entreno no nos complicamos más la vida que no nos da tiempo vale sé que era o meter un poco por la triadera a probar cuatro cosas o hacer faena no digo vamos a perder un poco de tiempo en la triadera y vamos a probar un poco de subida a subir bajar un poco así más en serio vale venga saludo pero espero estar noche miércoles 10 y media a twitch venga vamos a probar un poco más aquí ya inclina más pues un poco una pena como la han dejado porque con lo bien que estaba que estaba más técnica y se la han cargado se la han cargado porque la han dejado ya muy para que pasen los todoterrenos lo veis, la anchura y esto antes aquí empezaba la zona divertida más o menos que ya han creado un poco más y se la han cargado una pena una pena han entrado con las máquinas y lo han abierto ancha todo esto era el reguerito y tenías que ir buscando de un lado al otro saltando de un lado al otro y todo esto no existía todo esto estaba lleno de vegetación todos los laterales y era una estrelladera estrechita y es un poco pena pero bueno solo estaba digamos la parte más donde bajaba el agua que era el centro y ahora han dejado pues mucho más ancha había que cruzarse aquí había que hacer el peralte luego girar a la derecha todo esto estaba lleno de vegetación todo esto no estaba así ancho ni esto estas zonas de la arenilla en fin las cosas van variando bueno pues venga llego abajo vuelvo a subir otra vez me voy a matar cogiendo el móvil corriendo para grabar me voy a matar me voy a estrellar mirad ese avión se va a estrellar se va a estrellar se va a estrellar porque ya veis que se le ha apagado el motor le pasa lo mismo que a aquel se le ha apagado el motor y claro con el motor apagado pues claro no veis que no tiene cola si no tiene cola larga que no sigue es que se le ha apagado el motor no entiendo yo no es eso a los dos se le ha apagado el motor porque no deja en raya que raro no a ver si va a ser que eso hoy no toca fumigar y simplemente vuelan normal a ver si va a ser eso como en los años 80 que no existían las fumigaciones porque una cosa que no saben la puta mierda de élite esta es que yo tengo 56 años y yo en el año 80 miraba al cielo la lástima es que a los jóvenes no les pueden hacer eso no los pueden no pueden comprobarlo porque claro el joven siempre ha visto la fumigación de toda la vida entonces claro si el joven siempre ha visto la fumigación de toda la vida pues lo ve normal pero no es normal ¿veis? eso es como iba en los años 80 90 hasta el 80 y pico más o menos que no fumigaban solo tenían una cola que se acababa la cola se acababa detrás y ya está que es lo lógico claro cuando tú ya echas otro producto para envenenar a la gente entonces cuando he echado otro producto para envenenar a la gente lo he pausado entonces claro se queda lógicamente echa el ray el ray mata cucarachos es lo que no han hecho estos días con la calima le dicen calima y es gris que yo sepa es marrón la arena no es gris ni blanca venga que ahora falta la de la despedida de la zona de triaderas la buena esta es la buena esta es la buena ya podemos trabajar bien con la puntera el dedo ya más o menos está bien prácticamente al 100% todo guay bueno ya estamos en la pista general y ahora ya sí que me despido bajar unos 100 positivos en total me quedan unos 80 la primera tirada la primera cuesta y luego unos 20 ya está y ya he hecho 15k más o menos vale 400 a ver no sé cuántos llevo a ver mira llevo 360 460 más no está mal 460 no está mal pasear un día así un poco empezando a buscar puestas venga hasta luego nada no 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 no